Hello, hello, children, how are you? I'm very fine, and you? Hello, hello, hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues espero que todos estemos bien y nuestra respuesta haya sido I fine, ok, o excellent, mejor aún, ¿sale, vale? Muy bien, chicos, pues bueno, primero que nada les voy a dar la bienvenida a su clase de inglés, como todos los días. Welcome to the English Class, ok, bueno, el día de hoy, primero que nada, chicos, me gustaría hablar de cómo son sus mañanitas, ok, cómo nos levantamos nosotros. Muy bien, por ejemplo, yo todas las mañanas me levanto con mucho entusiasmo, me levanto con muchas ganas de trabajar, ok, y bueno, esas son mis mañanas, también en las mañanas desayuno, y me voy a trabajar, muy bien, me gustaría que así como yo, todos contáramos cómo son nuestras mañanas, ¿sale, vale? ¿Por qué hablamos sobre las mañanas, chicos? Muy fácil, porque el tema del día de hoy es sobre nuestro saludo de la mañana. ¿Tú sabes cómo saludamos en la mañana? Déjame pensar, ¿cómo dices tú en la mañana? ¿O cómo te saludan, no has escuchado que saludan? Piensa un poquito, piensa un poquito. Todos nos dicen buenos días, ¿cierto? Muy bien, chicos, pues nosotros, como estamos en clase de inglés, vamos a decir good morning, ¿sale, vale? Muy bien, repite conmigo, good morning, muy bien. Ok, todos identificamos entonces que good morning es buenos días. Por ejemplo, tú me puedes decir con qué identificas tu mañana, ok, por ejemplo, yo. Yo cómo te puedo identificar la mañana, porque sale el sol o porque suena la alarma. Tú cómo identificas tu mañanita, ¿ok? Bueno, chicos, entonces vamos a empezar a identificar un poquito los saludos. Empezamos con buenos días, good morning, ¿ok? Puedo empezar, llegar y decir a un lugar, hello, good morning, ¿ok? Hola, ¿cómo estás? Y se acuerdan que cuando yo empiezo mis clases siempre les pregunto, how are you? ¿Cómo estás? Muy bien, entonces ya tenemos un saludo completo, ¿sale, vale? Entonces vamos a practicarlo. Hello, good morning, how are you? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Sale, vale? Hay que repetirlo, ¿vale, chicos? Chicos, ahora todas las mañanitas le voy a decir a mamá, mamá, hello, good morning, how are you? Muy bien. Ok, chicos, pues ya que hemos aprendido todo esto, ahora sí, vámonos todos a nuestra página 21 de nuestro libro de inglés, ¿sale, vale? Una vez que ya estés ahí, te vas a encontrar en tu página 21 una imagencita que nos indica, ¿qué les dije que nos indicaba? La mañanita, ¿ok? Y que nos va a indicar el saludo, good morning, ¿sale, vale? Muy bien. Entonces vamos a ver, vamos a observar la imagen, ¿ok? Ya observé mi imagen y también veo que las personitas se están saludando, ¿ya vieron? Muy bien. Bien, pues nos estamos saludando porque es de mañana y se están diciendo good morning, ¿ok? Entonces, primero que nada, chicos, me gustaría que cantaran una canción conmigo, ¿sale, vale? Muy bien, la canción dice así, a la cuenta de tres, todos vamos a intentar cantarla, ¿sale, vale? Muy bien, un aplauso muy fuerte, chicos, para ustedes, ¿sale, vale? Ya una vez que cantamos nuestra canción, lo que voy a hacer es, en mi dibujito que tengo en mi página 21, voy a iluminarlo, ¿sale? Vamos a dibujarlo para identificar que se están saludando, ¿sale? ¿Cómo decimos? Good morning, ¿ok? Muy bien. Good morning. Buenos días, ¿sale, vale? Muy bien, chicos. Pues, y ya que terminé de iluminar mi dibujito, también en una pequeña hojita blanca, en una hojita blanca, voy a pegar algunos recortes de personitas que se estén dando el saludo de mano, ¿ok? O diciéndose hola, ¿ok? Como título, vamos a pedirle a mamá o papá que nos ponga good morning, ¿ok? Y van a repetirlo, good morning, ¿ok? Y por último, chicos, para terminar nuestra clase del día de hoy, necesito que practiquemos la cancioncita que acabo de cantar, ¿sale, vale? Vamos a intentar cantarla, porque yo sé que, pues, todos, todos podemos cantarla si la escuchamos y ponemos atención. ¿Sale, vale? Entonces, listen, listen, escucha, ¿sale, vale? One, two, three. Good morning, good morning, and how do you do? Good morning, good morning, I'm fun, how are you? Muy bien, chicos, pues vamos a aprender nuestras cancioncitas y cuando terminemos nuestra actividad, no olviden mandar su evidencia, ¿sale, vale? Tomamos una fotito, solo para que teacher vea que trabajaron, ¿sale, vale? Muy bien, chicos, y así terminamos la clase del día de hoy. See you the next class. Nos vemos la siguiente clase. Goodbye. Bye. Bye.